Hey pues muy buenas a todos yo soy Jack La espera está empezando la maravilla y estamos nuevamente en The Barrelcats No te desanimes, la vida es difícil, mañana será otro día Un consejo de un pony curioso Bueno, vamos el día de hoy voy a centrarme en los especiales Y principalmente en los Lid Ya que los necesito para los niveles de Del Cosmos Así que vamos con el mini gatilargo Aunque están muy caros pero bueno Vamos a montarlos de una vez Ahí está Ahora vamos a Acá O sea les pone largo Aquí está Mini gatilargo Lo cambiamos por Este Y vamos a la Ponypedia Que tenía que estar casi enseguida Porque Aquí está Es un pequeño ajo que espera convertirse en un gato con excepcional poder de ataque y alcance Ok Está chiquito Vamos acá Y esperemos pasar los niveles Líos en la mansión Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal con estos Está muy chiquito Es casi el tamaño del perro Es casi el tamaño del perro Ah pero Estos depuerzos son algo duros No eh Bueno Bueno la serpita Si lo Se la Destresa un poco La hace retroceder Ok Ya empiezan Estos pavos Ah Estos como me hartan Esto es muy de mi agrado La verdad Pero bueno Creo que Se pueden controlar un poco Para retrasarlos Ahí está A mandar a alguien que proteja Y atrás Yo creo que va a ser esta Aforadita Ahí se llevan a varios Si conforme vayamos avanzando Creo que no va a haber tantísimo Desgaste Vamos bien ¿Quién será? Ok Bueno Si y no Hay un problema aquí Porque Es volador Tengo contraboladores Que si pero Me había gustado Tener otro Ay son minis No creo que si ya las habíamos visto Eso es muy curioso Ya son muchos Ok Creo que se ayuda Pero 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 No 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 les hace nada Vamos 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 ¿Qué podríamos hacer Contra este? No Ya nos van a destrozar A ver A ver ¿Qué podríamos hacer? Tenemos que cambiar la estrategia un poco Ahí están Vamos a aumentar esto Esto Y de aquí No tengo un equipo Contra esos Pero A ver Tanto Son sin rasgos Entonces Vamos a ver Que nos puede ayudar Este Estos nos ayudan Pero pues tampoco Es como que Y este Vamos a Esto no lo usamos Hay que tener buena suerte Esperamos a ver Elegido Lo correcto No sé si Bueno son voladores también Pero No sé si ayuden Llamiera Podría Podría ayudar En cierta ocasión Pero Podría ser que no Entonces Vamos a ver Ahorita ya van a Empezar a salir Los pollos Ahí está ¿Qué onda? Vamos a llevar A llevar A este amigo Si a este Es posible ahorita Podría ser Tanto Ken Como Rokoko Pero Rokoko Podría apoyar Más Por el aspecto De que Como son Voladores Puede Congelarlos Entonces Ahí vamos Ahora El problema Ahorita Número 1 Es que También Necesitamos Contra Compadilla Ahí está Bien 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 Está Funcionando Lo malo es que Gladys Es muy lento Pero Creo que Que Este Puede Se Cone No manches Cuanta Vida Tienen Estos Compas Los Ladios Hacerlo Retroceder Se Un montón Cuántas Van a salir Hombre No Eh Nuestra Última Esperanza Cuatro Que Salen Como De Tres En Tres O Más Necesitamos Derrotar A Este Compa Si O Si Rápido Rápido Ahora Hacia atrás Vamos Vamos Que Parece que Haya Gladys Salen Demasiados Amigos No Nos Van a Destrozar Ah Por Poco Y Salía No Le Queda Muy Poquito Lo Haremos Si Son Treinta Vamos Tres No Me gusta Hacer eso Pero Tres Eso Solo Significa Que Nos Falto Más Ese Plano No Derrotamos A Estos Sin la Presión De Los Anteriores Va a Ser Muy Triste ¿Vale? creo que si se va a poder y se pudo pues bueno amigos que les espero que les haya gustado el capture de hoy este pony pues está más o menos espero que en las siguientes dos formas que aunque una me falta poder bloquear este mejor y yo soy yo recuerden dar like compartir suscribirse pues ya si es que les gustó comenten que lo que me gusta y bueno amigos que estén de maravilla adiós y